Eres mi primer amor Eres mi primer amor Quien me perdona a todos sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas alientos que ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando pareces que a veces me olvido decir Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá 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 Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con tu palabra El lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepan Que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido decir Mi primer amor Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que no te quiero